¿Qué es el miedo a la crítica y al rechazo? Es un obstáculo grandísimo que tenemos que aprender a trabajar, primeramente porque nosotros no podemos pretender llegarle a todo el mundo, es imposible lograrlo. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de nuestro estilo, de nuestra esencia y sacarla y entregarla a la tarima, entregársela al público que se va a disfrutar nuestro talento. Así que ese es un tema que tenemos que trabajar todo el tiempo, es una fortaleza emocional que se desarrolla con entrenamiento. Hay que leer libros, hay que trabajar todo el tiempo la autoestima, la autoimagen, fortalecernos como cuando uno está ejercitando los músculos del cuerpo, lo mismo pasa con los músculos del cerebro, hay que trabajarlo todo el tiempo. Así que mi mensaje hoy es que trabajemos ese tema, pongámosle más cuidado a ese tema, esa preparación mental emocional de la autoconfianza, la autoestima para que logremos grandes resultados. Así que en un próximo programa estaremos viendo un poquito más cómo fortalecer nuestra fortaleza mental y manejar el miedo al rechazo. Hasta pronto y una próxima oportunidad. Chao.